Simplificar radicales Yo creo que los radicales son simples siempre, pero bueno Simplificar Nosotros ya sabemos esto Yo es que nunca veo una raíz, yo siempre veo una potencia Entonces Yo puedo escribir Si yo pongo por ejemplo Yo veo directamente esto Yo veo esto en mi mente Yo como estoy harto ya de simplificar fracciones, yo veo esto Que si lo escribo otra vez en forma de raíz es esto Porque aquí, David Esto es uno y esto es dos Entonces, yo no necesito pasar por todo esto Yo lo estoy escribiendo para que ustedes lo vean Yo lo veo directamente Oye, eso es tres sextos que es un medio Escribo un uno, escribo un dos Pum, pam, pim, se acabó Ahora vamos a darle la vuelta ¿Eso cuánto es? Sin hacer ninguna tontería española como la de arriba Ah, eso es tres al cuadrado No, que tengo Sí, tres al cuadrado A ver ¿Cómo? Tres al cuadrado ¿Cómo? Parece que lo tengo que escribir Tres al cuadrado ¿Por qué no tiene raíz cuadrada de una? Tres al cubo ¿Por qué no tiene raíz cuadrada de una? Tres al cuadrado Es que me estoy liando con otra cosa Sí, te está liando con lo de sacar y meter No te líes Ahora estamos simplificando Esto es tres elevado a dos Tiene que darle más vuelta No hay que darle más vuelta Os lo pueden poner un poco más raro Lo que hace Después pone Cinco Cinco Con las letras Con las letras Lo de sacar y meter Sí que me puede Cuando tiene letras Y eso y pasarlo a A Lo de introducir Y sacar esto fácil Eso sí Eso es lo que más 8 partidos de... Dilo Ya está Y ya está Aquí va el 8 y aquí va el 3 Todavía no vamos a sacar, ¿vale? Ya sacaremos Con letra es lo mismo Que te ponen una letra Yo que sé 6 y 8 Por poner algo Con letra es igual Ahora, ahora viene Ahí que pongo 3 cuartos 3 cuartos Ahí está A mala leche Qué malote que soy Soy la maldad personificada Un quinto Un quinto Una de ese frita en vinagre para ti Porque hay que factorizar el número Claro 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 Sí Porque la he hecho en primero de ese Y la he hecho en segundo de ese Y en tercero de ese Porque estos ya están factorizados Están factorizados ya Si hubiera puesto 9 Pues ya sí Entonces esto sería Fácil, ¿no? Sí Pero Repito Hay que irse uno a su casa Y trabajarlo Y no Más 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 Gracias.